Bienvenidos a un súper nuevo vídeo del canal de Safety Cautoscola, yo soy Javi y aquí estamos a puntito de entrar en una de las plazas más famosas y más temidas de toda Barcelona, la Plaza España. Como habéis visto, mientras me presentaba, me he cambiado de carril porque había un obstáculo y me he quedado aquí porque hay carril bus, primera trampita, antes de Plaza España. Vamos a ver, Plaza España desde todas las entradas, por todas las salidas, ¿sí? O por lo menos lo más, 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 más habitual. Venga, empezamos por aquí, que es lo más habitual, entrar desde Gran Vía, viniendo de tráfico, y vamos a salir por la primera salida, ¿ok? Yo pongo intermitente, después de mi retrovisor, pongo intermitente a la derecha, miro, 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 y me coloco en el primer carril. Verde, amarillo intermitente, ya he salido por la primera salida. Si en tu conducción autónoma, sin querer, te has metido en Plaza España, esta es la opción más fácil, más sencilla, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, para entrar, para entrar a la cloreta, a la Plaza España, mucho retrovisor, semáforo apaga. Bien, ya estamos aquí en Gran Vía otra vez, Plaza España la tengo delante, y ahora vamos a salir por la segunda salida, hacia el paralelo. Y lo mismo, para entrar, mucho retrovisor. Si el bus se para, me hace un favor. Miro este retrovisor, que nadie me cierre, y voy a buscar un carril exterior. Por ejemplo, el primero o el segundo, ¿vale? Si he elegido el primero, he dejado la primera atrás. Me tengo que fijar que hay un taxi, un bus, una línea gruesa, pongo intermitente, y donde está parado el coche negro, me fijo allí entre medio, está un poco borrada. Pero fijaos el taxi que aparece ahora por aquí, por mi derecha. Ahora, eso es carril bus, el primer carril que me encuentro en el paralelo, es carril bus, por tanto, yo tengo que ir al segundo, o lo que sería el primero. Pasa un poco como la trampa de la glorieta del caballo, ¿no? La rotonda del caballo, ahí en Montjuic. Que el primer carril de salida es bus, y yo tengo que ir al siguiente, ¿vale? Es fastidioso, sí, porque ahora tengo aquí, pues algún coche a mi izquierda que va a querer meterse, ¿vale? Entonces, hay que fluir, no hay que pasar uno primero que otro, hay que fluir, vamos a ver qué ocurre. A veces me dejan pasar, a veces tiran ellos primero, yo arranco suavemente, miro mi lateral y miro mi lateral. ¿Ha pasado el primero? Pues ya está, ahora me toca a mí, en un problema, hay que fluir. Y aquí estoy, está un poquito borrado todo, ¿eh? Pero, en teoría, eso es carril bus. Y ya tenemos una más. Bien, y aquí, lo típico, lo más típico, es que me digan, sal por la primera salida. Cuando venimos a Plaza España desde arriba, desde las fuentes mágicas, lo más típico es, sal por la primera salida. Con lo cual, si os acordáis y os situáis, y tenéis el mapa de Plaza España un poquito visto desde el cielo, como Google Maps, el primer carril es bus, por eso no me he metido yo aquí, en el carril bus, porque va a seguir siendo bus. Lo vamos a ver ahora. Así que yo iré al siguiente carril. Este semáforo dura muchísimo, tenéis que tener paciencia y verlo como algo positivo. Estamos perdiendo tiempo, estamos parados, no podemos fallar. No me pongo nervioso, ¿vale? Venga, va, pongo intermitente, tengo un autobús aquí al lado, acelero para alejarme de él, y me coloco aquí en la filita. Eso es. Si hubiera visto que el autobús que tenía al lado aceleraba conmigo, lo que hubiera hecho hubiera sido soltar el gas, dejarle pasar, y entonces, pasar yo después de él. Vale, esta es la salida. Pongo intermitente, retrovisor, retrovisor, y me voy al segundo carril. Y ya tengo una opción más vista. Venga, seguimos. Bien, llegamos a Plaza España desde el paralel. Esto es muy poco habitual que ocurra, no suelen llegar hasta aquí. Pero alguna vez, pues, ha ocurrido. En este caso, si estamos aquí, van a querer dos cosas. O una u otra. O bien que salgamos por la tercera salida dirección Gran Vía Llobregat, es decir, hacia la Campana. O bien que salgamos por la cuarta salida entre las torres venecianas a dirección Montjuic, dirección Fuentes. Vamos a hacer ahora la tercera salida. La tercera salida dirección Gran Vía Llobregat, la Campana, tráfico, ¿vale? La primera salida es, la tenemos aquí cerquita, Gran Vía Besos, como hacía dirección Barcelona. La segunda salida sería hacia Sants, carrera de la Cureo Cuberta, carretera de Sants, ¿sí? Y la tercera Gran Vía. Por eso no me he puesto en aquel carril bus, ni en este, porque voy a la tercera salida. Entonces, fluimos. Tengo una fórmula a la izquierda, no tengo nadie a la derecha. Esto me da libertad para elegir carril. Bien, he dejado hueco a mi derecha, a pesar de no tener nadie, porque yo no puedo ir cruzándome carriles a lo loco. Tengo que fluir, tengo que hacerlo suave. ¿Veis? Este se quiere cambiar, esta fórmula se quiere cambiar porque seguramente salga pronto. Yo ya tengo que empezar a cambiarme, ¿eh? De hecho, si hubiera ido a Cureo Cuberta ya tendría que estar mucho más afuera. A ver este autobús. Vale, debería cambiarme uno más, pero la flecha del suelo me permite girar a la derecha. Y como están los buses, pues no me dejan, no me dejan ir más a la derecha. Así que saldré desde este carril que la flecha me lo permite, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Ya he salido, ¿eh? Ya hemos salido, ¿sí? No sé si en el vídeo os habéis fijado, pero había gente que salía desde el carril izquierdo cruzándose. Vale, esto es peligrosísimo. Esto no se debe hacer, evidentemente. Y si vais a ir a la cuarta salida, tendréis que tenerlo en cuenta. Mirad mucho el otro visor interior que no se os cruce nadie. ¿De acuerdo? ¡Vamos a la siguiente! Bien, vamos a ver esa segunda opción que hemos dicho. Desde el paralel llegamos a Plaza España y me piden salir por la... Un, dos, tres... Cuarta salida, dirección Las Fuentes de Montjuic. En este caso me voy a colocar un carril más a la izquierda. Para ir a buscar el centro de Plaza España, ¿sí? El interior. Si podemos evitar el último carril, mejor. El siguiente ya estaría bien. Pero vamos a ver el tráfico lo que nos da. Todo lo que nos da el tráfico es bien recibido y nosotros lo acogemos con las manos abiertas y nos adaptamos a ello. ¿Por qué? Porque somos unos safety drivers. Me emociono. Somos unos grandes conductores que se adaptan a todo. Naturalidad, chicos. Frescura para conducir. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que pasarlo bien, hay que enfocarlo. La actitud es algo importantísimo a la hora de conducir. Tanto en las prácticas como en el examen, como luego conducir. Yo veo gente que se enfada y se cabrea y digo, madre mía, pero si es el lunes y ya está cabreado. ¿Cómo puede ser eso? Venga, va. Interior. Vale. Me he tenido que venir a este. Ese era carril bus. Ahora ya no es. También me he podido haber metido. Pero me he podido quedar en este. Fijaos que ahora se convierte otra vez en carril bus. ¿Vale? Y... Yo sigo en este carril interior. Claro. ¿Qué ocurre? Que ahora debo cambiarme a la derecha cuanto antes. Toda esa gente que está saliendo no debe salir. Bueno, ya el último este que me está cruzando ya es la bomba. Retrovisor, retrovisor, retrovisor. Vale. Esto que hemos hecho es relativamente fácil porque la mayoría de gente que está en mi carril y en los siguientes se van hacia Gran Vía, que es lo más habitual. Entonces, es relativamente fácil mirar retrovisor por intermitente, irte cambiando. Pues no sé cuántos carriles me he cambiado. ¿Cuatro? Uno, dos, tres. Creo que me he cambiado cuatro carriles. Así que, ya veis, no es tan complicado a pesar de que cuando estás en el paralelo y te dicen, cuarta salida de Plaza España. ¡Oh, no! ¿Quién me mandó a mí a sacarme el carnet de conducir? Y siempre buscamos como excusas y responsables en el exterior. ¡Oh, es que el examinador era tal! ¡Es que aquel coche se me cruzó! ¡Es que aquel peatón me hizo suspender! Bueno, bueno. Nosotros llevamos el coche, somos responsables, tenemos que aceptar el reto. ¿Sí? Mira este cómo se me va a colar. Mira este. Anda, ¿has visto? Venga, tengo rojo pero flecha verde, con lo cual puedo pasar. Sí, atención a ese detalle, ¿eh? Bien, ya hemos visto las cosas más habituales en Plaza España, las salidas más habituales. Vamos a ver ahora las menos habituales. Por ejemplo, desde Gran Vía me pueden pedir, lo más extraño que me pueden pedir, es hacer un cambio de sentido. Así que, vamos a ello. Me coloco en el carril izquierdo y miro el retrovisor, tengo una moto, me voy a buscar un carril interior. No el más interior, uno interior. Este está bien. Intento mantenerlo. Mucho retrovisor, ¿veis? Si tenía solo uno a la izquierda, tengo que mantener uno a la izquierda. Y tenía carril bus y uno. Este es el mío, ¿sí? Bien. Sigo en el interior, no más al interior, que luego me costará mucho salir, 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 ¿vale? A partir de aquí, que ya he hecho la mitad de la plaza, debería intentar cambiarme un carril. ¿Ok? Y a partir de aquí, otro carril. Tengo una moto, yo muy suave. Y a partir de aquí, otro carril. De hecho, como no viene nadie, lo puedo hacer. Y ya estoy en el exterior. Sí que me falta un carril más, pero hay un bus, vamos a ver qué hace. Si no se coloca nadie, podré cambiarme un carril más. Tendré cuidado con... Mira, se coloca uno. Tendré cuidado también con el camión que tengo a mi izquierda. Ya digo, esto es fluir. Retrovisor intermitente, me voy colocando suavemente, miro mucho el retrovisor y ya estoy en el exterior, fijaos. Sin meterme en el carril bus. ¡De lujo! Muy bien. Otra cosa extraña es que vengamos desde aquí, desde la Creucuberta, desde Sands, hacia Plaza España. Pero, oye, nunca se sabe, podría ocurrir. Vamos a salir por la segunda salida, ¿sí? Porque la primera es demasiado fácil. La primera salida sería... Ya está, ahí a la derecha. Entonces me coloco en el carril derecho. Y aquí el punto un poco difícil es que tenga un taxi, un autobús desde mi derecha. Y tú quieras girar y le cierres el paso, ¿no? Esto es lo peligroso. Ya sabéis que los semáforos duran mucho, paciencia. No puedo ponerme nervioso. A ver, no puedo ponerme nervioso. Claro que es humano ponerse nervioso. Lo hablaremos en un vídeo sobre la preparación al examen. Pero debemos controlar nuestro cuerpo, nuestros nervios. Bien. Yo voy a la segunda salida. Si fuera la primera, debería poner intermitente y cambiarme ya. Como voy a la segunda, tengo un poquito más de margen. Retrovisor intermitente. Me cambio ahora. Retrovisor. 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 Y ya salgo por la segunda salida. ¡Fenomenal! Y por último, vamos a ver, viniendo de Fuentes de Montjuic, algo también un poco extraño. Que es que me digan salir por la cuarta salida dirección Gran Vía Llobregat hacia la Campana. Bien, no tomaremos un carril exterior, perdón. Vamos a tomar uno de los interiores, por ejemplo. Este de aquí está súper bien. Ya sabéis que este lo hemos utilizado varias veces. Me gusta este carril. Si me colocara en ese, en el de uno más a la derecha, tampoco pasaría nada. Lo único que estoy dejando ya, dos carriles a mi izquierda. Y me da miedo que me hagan la pirula de cruzarse en cualquier salida. Y provocar una situación de peligro, ¿no? Entonces, este está bien, porque no dejo mucha gente a mi izquierda. Y los de la derecha, en principio, no van a venir hacia aquí. ¿No? Quien está más a la derecha que yo es que se va a ir antes que yo, en teoría. Venga, va. Seguimos por mi carril. Debo localizar cuál es mi carril, que es este de aquí. Hay gente que se despista. ¿Veis? Este ya se ha cambiado uno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay que evitar las maniobras agresivas, de última hora. A veces me dicen, vamos a girar a la derecha, vamos a salir en aquella salida. Y lo voy a última hora y giro de golpe a última hora. Hay que evitar eso. Más vale pasarse y decir, uy, me he despistado, lo he visto un poco tarde, no quería dar un volantazo. Y seguimos. Que no provocar una situación de peligro de última hora, volantazo. Aquí tú puedes poner la música que tú quieras de fondo. Aquí sí que me voy a mover ya un carril. Ojo con el bus. Dejo distancia. ¿Vale? Y lo mismo de antes. Me muevo otro carril más. Retrovisores. Y ya estoy en el exterior. Para poder salir. Y aprovecho que se pone el semáforo en rojo para despedir este súper vídeo de Plaza España. Espero que os haya gustado y que lo compartáis con todos esos familiares, aunque ya tengan carnet. Y con todos esos amigos, aunque ya tengan carnet. Y decirles, mira, así se hace Plaza España. Que el otro día fui contigo y me pusiste los chiquichiquis aquí. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Y espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale un like y un subscribe. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!